Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Norma Castro y soy bibliotecaria de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Lizondo. Bueno, estamos acá para contarles que hemos llegado recientemente de la Feria Internacional del Libro, conjuntamente con la bibliotecaria Andrea Varela, y contarles que hemos participado, como todos los años, más precisamente hace 7 años, que participamos del Libro Por Ciento. Es un programa de la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que tiene como objetivo que todas las bibliotecas del país, todas las bibliotecas populares del país, participen de la compra de la bibliografía que necesiten, de acuerdo a sus necesidades, con el 50% de descuento en todas las editoriales. En este caso, viajamos el día viernes, conjuntamente con una delegación de Maipú, que participó de usuarios de la biblioteca y público en general, que participó del viaje a la Feria del Libro, y regresamos anoche, el domingo 11, con todas las cajas repletas de libros, contentas por la compra que hemos realizado. Y también, aprovechando la vuelta nuestra, un contingente también participó de este público de Maipú para visitar también la Feria Internacional. Bueno, se tiene en cuenta, primordialmente, tres cosas. La primera es la necesidad que tiene la biblioteca en este momento. Como ustedes saben, se han iniciado las clases y, por lógico, el público que acude a la biblioteca, además de todos los lectores y usuarios en general, mucho público que tenemos es estudiante, tanto primario como secundario. Por lo tanto, se adquiere material bibliográfico de la escuela primaria y secundaria, de acuerdo a los distintos contenidos que solicitan los docentes. Además, se tienen en cuenta para realizar la compra, todo el material que solicita, sugerencias, que hace el público que acude a la biblioteca, que es lector de años. Y también, los bibliotecarios realizan un seguimiento de actualización de toda la bibliografía que se edita. Es decir, todo lo reciente, lo nuevo, las novedades, bestsellers, en todos los géneros. Y como esta es una biblioteca popular, por lo general, todo el material que se compra es para aquel público, que es tan homogéneo, tan heterogéneo, perdón. Es decir, que es para todo el público, sean de educación, para los docentes, para la dama de casa, manualidades y demás, infantiles, para la ebeteca. Se trajo también material para la fonoteca, de audiolibros. Se adquirió mucho material de acuerdo a los distintos emprendimientos locales que tiene nuestra localidad, como por ejemplo, apicultores, carpintería, electricidad, para los talleres municipales, como platería, telar, cerámica, pintura. Se toma en cuenta, y se trata de adquirir bibliografía que apunte a todos, a todo el público y a todos los pedidos que tenemos. Bueno, en este caso, nosotros llevamos un subsidio que recibió la Secretaría de Cultura y que lo destinó para la compra bibliográfica y también parte del subsidio que se recibe mensualmente de parte de la Dirección de Bibliotecas. Nosotros, normalmente, recibimos un subsidio de la Dirección de Bibliotecas que viene todos los meses, por una cuestión de trámites que estaban atrasados. La biblioteca hacía ya bastante tiempo, casi un año, que no podía adquirir material bibliográfico de ningún tipo, sino solamente lo que entraba era por donación o por la compra de alguna persona en particular que lo donaba. Pero, gracias a Dios, a partir de este mes se ha normalizado la situación con respecto a la Dirección de Biblioteca y la entrega de subsidios. Y hemos recibido, junto con la ida a la Feria Internacional del Libro, el tan ansiado subsidio que ya regularmente vamos a estar recibiendo todos los meses. Bueno, la biblioteca actualmente cuenta con más de 30.000 volúmenes. Nosotros calculamos que nos va a llevar una semana, bueno, hacer todo el proceso, que parece que no, pero tiene todo un proceso la bibliografía nueva que se ingresa a la biblioteca, ya sea de técnicos, todos esos procesos son procesos técnicos que se deben realizar al libro. Y calculamos alrededor de esta semana poder, no todos, porque se han adquirido casi 400 títulos nuevos, pero los más pedidos, los más solicitados, las continuaciones de las obras que se vienen leyendo, vamos a estar sacándolas para que ponerlas en exhibición y la gente pueda acudir a la biblioteca y llevárselos a su domicilio. Gracias. 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 ¡Gracias!